Arracha el León y ta un guieto Ríac, a este espacio de noticias de Euskal Herria Bildu. Hoy es 11 de octubre y eso significa que solo faltan 10 días para el día de las elecciones. Ayer estuvimos en Galdacau defendiendo un marco vasco de relaciones laborales. Veamos el vídeo. Para eso reivindicamos soberanía política y soberanía socioeconómica. Para tener un marco de relaciones propio. Trabajamos aquí y queremos decidir aquí. Es muy sencillo. Y para tener un marco regulador de las relaciones laborales diferente al que se nos impone desde el Estado español. Un marco que permite cuestiones como la que ha pasado con Laminaciones Arregui. Donde con la excusa de la crisis y solo priorizando intereses económicos de una multinacional, se ha querido expulsar a decenas de trabajadores. O lo mismo que pasa con Formica aquí en Galdacau. Una multinacional que quiere con la excusa de la crisis buscar la deslocalización simplemente por razones económicas que la legislación estatal actualmente le permite. Eso es lo que no quiere Euskal Herria Bildu. Por eso reivindicamos un marco propio de relaciones laborales. A la voluntad de un pueblo se le puede responder de dos formas. Desde la democracia, desde la consulta. Como han hecho ayer mismo entre los gobiernos de Edimburgo y de Londres. O desde la negación y la imposición, como se hace en España, día sí y día también. Que no tengan ninguna duda y que oigan claro en Madrid que no les vamos a dejar que cierren las puertas al futuro de nuestro país. Al futuro de Euskal Herria. Y el futuro pasa por la independencia. Por construir un Estado libre en Europa y en el mundo. Hoy a la mañana hemos estado con los trabajadores de Laminaciones Arreguid. Euskal Herria Bildu defiende un trabajo digno. Para ello propone jornadas laborales de 35 horas y un salario mínimo interprofesional de 1.075 euros. Laminaciones Arreguid. Laminaciones Arreguid. Laminaciones Arreguid. Laminaciones Arreguid. Kalitatxeko enplegua sortzea da Laminaciones Arreguid. Laminaciones Arreguid. Estalde, lanaren banaketa bultzatuko dugu. Hogei eta amabost hor duko lanaldia, alegia. Eta pobreza aren naringanietjan se lesavens en kindred45 de whenidad de Eucarip van a un año. A sorpresa de la historia social y de la lesión, какая сторон taste una diferencia argumenta de BURSS porque la generación central vieja. Hau da, proportzioa inoiz ez da izango, bat amabi proportzioa baino andiagoa. Hortik etorreko den diruarekin, elburu hauek lortu nahi ditugu. Batetik, sistema publikoa indartu. Bestetik, servitzu sosialetarako emplegua sortu. Ikerketa eta ikerkuntza bultzatu. Eta eun produktiboan eta eskualden garapenean inbertitu. Ezaten dudan moduan, diru publiko hori fiskalitate progresibotik aterako dugu. Eta bidegarritasun sosialik ez duten azpiegituren moratoriatik. Hauek dira, euskal herria bilduk hartzen dituen kompromisoak. Eta berriz ere, gure soriona, gure babesa, gure laguntza, inolako, salantzari gabe, laminazionesarregiko langilei eta antzeko egoera dauden langile guztiei. Zaraotko bortzatu. Por hoy nos despedimos, pero antes os vamos a dejar con este vídeo que nos ha llegado desde Zaraot. Y recordad que el sábado vamos a llenar el bec. Ni ere va noa, agur eta biar arte. ¡Gracias! 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 Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now.